¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sobifer de la canal de juguetes de Sobifer Y el día de hoy... ¡Ugh! Algo huele muy mal ¿Pero por qué será? No se te olvide de dar like, suscribirte y suscribirte a mi canal Ahora sí, algo huele muy feo ¿Qué huele? ¡Ay! Es la casa popó La nueva casa popó ¡Ew! Está chistosa y un poquito asquerosa Pero no se te olvide de dar like, muchos likes y comentarme si tú quieres un saludo Y hablando de saludos, quiero mandar a Meli de Libertate con Meli Que me mandó un saludito y por eso es personalizado Así que si tú quieres un saludo, coméntame en los comentarios Ahora sí, empecemos Aquí como pueden ver tenemos a mis amiguitos Andrea, Nikki, Star00, César, a Dr. Cerro Miren, el Dr. Cerro ya no es un doctor Es un astronauta Pero ahora sí, vamos a ver las noticias Y como ustedes saben ya está la actualización del LOL Así que vamos a hablar de los dos temas Aquí como pueden ver estoy vestida un poquito de café Para parecerme a la casa popó Pero vamos a salirnos de lo desagradable Y vamos a entrar al mundo LOL Así que vamos a cambiarnos Rápidamente nos vamos a cambiar Y vamos a abrir Las LOL Obviamente no vamos a ponernos esta carita Yo me voy a vestir de la niña Es la una que tiene lentes Creo que es la más conocida por todos Así que Y después me voy a cambiar de espacial Etcétera Ok Los zapatitos Sí, son estos Y vamos a ver Si tenemos algunos lentecitos Ahí están Los lentes Y aquí tenemos Ah, bueno Me voy a quitar las Aquí Ah, ¿dónde está? No lo encuentro Ok, vamos a Ver Por aquí ¡Miren! Esto es perfecto para la casa popó Bueno, pero ahorita ya estamos en el mundo LOL Así que vamos a salvar Este atuendo Y vamos a estrenarlo un poquito Ya estamos Como la LOL Y ahora vamos a abrir una LOL Miren, aquí tenemos Pero primero que nada Vamos por las caras Vamos por esas caritas Porque esas caritas No quisieron venir a mí Así que vamos por ellas Y como pueden ver Ahí están los cofres secretos Así que después de ello Vamos Muy bien, aquí está Ahora buscamos en caras Nos vamos hasta abajo Y buscamos un logo que diga LOL Ok, parece que no hay caras Entonces vamos a salirnos Y vamos a ir ahora sí Por los cofres secretos Entonces tomamos una power up Listo, nos la tomamos Y ahora sí Vayamos por esos cofres secretos ¡Chun! ¡Uno! Y vamos por el otro ¡Dos! En total En total nos da 600 600 Por 600 maneras En total Porque te dan 300 y 300 Así que ahora sí Vamos a vestirnos De otro muñequito LOL Y nos vamos a vestir del hombre Ok, ahora sí Vamos aquí Oh, me voy a ver un poco raro Pero Ya que Ok Nos ponemos el pantalón Y el pantalón es este Yo conozco muy bien a este muñequito Y para todos Los que les gusta Este tipo de estilo Pues vamos A ponernos esto Entonces ahí tenemos Ok, amigos ¡Ay, amigos! No encuentro A ver Vamos a ponerle fin a esto Aquí estaban siempre, amigos ¡Ah! Y ahora sí Nos vamos a poner una cara Mmm Como medio ¿Seria? Es que no están enojados Como medio ¿Seria? ¡Esta! Esta me gustó No, no, no Esta, esta, esta Ok Guardamos El atuendo ¡Listo! Ya tenemos el atuendo Y comenten en los comentarios, amigos ¿Cuál es tu personaje favorito? Eh, bueno, amigos El último que vamos a hacer rápido Es este de astronauta Así que lo vamos a hacer rapidísimo Porque este video Porque este video ya va a llegar a su fin Así que nos vamos a vestir de astronautas Oh, este sí me gusta ¿Por qué? ¿O, este ahora no? ¿A ti hojas? Al parecer amigos Esto nos da nuevos superpoderes Si Oh Tres saltos Ok Vamos a dar un recorrido Rápido por La casa popó Entonces como pueden ver Aquí tenemos Y tiene dos pisos Ya que aquí se sube Y nos vamos al piso de arriba Y bueno amigos Eso es todo por el video de hoy No se te olvide de darle like a este video Y suscribirte a mi canal Juguetes de Sanfer Eh amigos Amigos Noticias de último momento La IA Se está empezando a poner roja ¿Por qué creen que está pasando eso? ¿Llegará la gravedad cero? ¡Comentame en los comentarios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!